¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, he sueltado cerca! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Cinco segundos! ¡Suscríbete! ¡Esperado a los guerreros! ¡Más largo de las fuerzas! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Segundo escuadrán conmigo al edificio objetivo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda las posiciones de bloqueo! ¡Vamos! ¡Ahí está el edificio objetivo! ¡Echan la puerta del lado izquierdo! ¡Amarzar! ¡Fuera la carga! ¡Entrando! ¡Entrando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Jackson, tú primero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Jackson! ¡Lanza una granada pegadora! ¡Vamos, señor! ¡Atención todos! Comprobar los cuerpos. Necesitamos una identificación positiva de Al-Assad. Identificación negativa por allí, señor. Aquí no hay rastro de Al-Assad, señor. CG, aquí Perro Rojo. El edificio objetivo está asegurado, pero no tenemos a Al-Assad, cambio. ¡Recibido, CG! ¡Corto! ¡Atentos! Al-Assad está retransmitiendo a medio kilómetro al este de aquí en una estación televisiva. ¡Vamos a ir a pie y a acabar allí con el paquete! ¡Venga! ¡Ambra con el enemigo! ¡A ese coche! ¡Fuego de confesión! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Cuidado! ¡Personal enemigo en campo abierto! ¡Cuidado, granada! ¡Contacto, personal enemigo! ¡A ese coche! ¡A nuestra posición! ¡Que la segunda ha vacío! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Abrid fuego sobre aquellos tíos! ¡Enemigos! ¡Cerca de ese coche rojo! ¡Eso es maldad! ¡Cuidado! ¡Oye, evitirad nuestro fuego! ¡Aliados a las seis! ¡Vamos! Enemigos en campo abierto. ¡Granada, corre! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Un progreso! ¡Eso es! ¡Cantanía enemiga! ¡Felicidades! ¡No! ¡Aquí se da a mi alza! ¡Aquí se da a mi alza! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ojo a la derecha, super chup! ¡Puedes ponerle a la derecha en el comienzo! ¡Granada! ¡Ven a pie! ¡Ya acabará el higo en el paquete! ¡Ven a ir por este! ¡Enemigos en campo abierto! ¡Ven! ¡Tenemos a uno! ¡Mancos en campo abierto! ¡Ven en por el este! ¡Una fuerte más! ¡Bien! ¡No les despegue! ¡Ven por el este! ¡Granada! ¡Atentos! ¡R.P.G.! ¡Enemigo! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡W composición! ¡AAAA shortly! ¡ perspectives! ¡Enemigos batidos! ¡Malos en campo abierto! ¡Se acercan refuerzos aliados! Infantería enemiga, junto a ti al Muro Bajo. ¡Acabad con ellos! ¡Otra batalla! ¡Usted va a pasar a la vida! ¡Ya se mueve a la batalla! ¡Tenemos fuego sobre aquellos nudos! ¡No están en vivo! ¡Vienen por el este! ¡Llamada! ¡Corre! ¡Se acercan, amigos! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Personal enemigo en campo abierto por el sureste! ¡Tenemos a un hombre abatido! ¡RPG! ¡Mierda de esos bloques de hormigón! ¡Dispada! ¡Cambiando el cargador! ¡Contacto! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡ slio! ¡Personal enemiga! ¡Personal enemigo en campo abierto por el sureste! ¡No están en la segunda planta! ¡Y ahora se rodea! ¡Escaldete! ¡Infantería enemiga! ¡Esos bloques de hormigón! ¡Acabad con los barbados! ¡Vamos! ¡Dopran! ¡No! ¡Consanto! ¡Personal enemigo! ¡Ven a cargar esos bloques de hormigón! ¡Vienen por este! ¡Granada va! ¡Aquí ya! ¡Felatado, capitán! ¡Adiós! 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 ¡Manos en campo abierto! ¡Granada va! ¡Eliminad a esos objetivos! ¡Personal enemigo! ¡Cerca de esos barriles! ¡Vienen por este! ¡Felatado, capitán! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven a cargar el coche rojo! ¡Apárselo, ayú! ¡En la tapa de Sardy! ¡Una muerte más! ¡Vamos! ¡Dispasaría enemiga! ¡Junto a ese coche azul! ¡Marines! ¡Abrir fuego! ¡Granada! ¡Despasaría enemigo! ¡Adiós! ¡Felatado,fred ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Blá! ¡Bien! ¡Isad! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Akoy! ¡Ven conmigo! Edificio objetivo a la vista Tenemos la estación de televisión cerrada y rodeada, señor Bien, poneos en posición para entrar ¡Papá! ¡Papá! ¡Bien! ¡Fuen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Fuerto! ¡Abrir fuego! ¡Aquí hay un hombre detenido! ¡Contacto personal enemigo en la rampa de abajo! ¡Argando!! ¡Trade deять el material de las cámaras! ¡Señor raro con el gran marcador! ¡Con el árabe de su mano! ¡Romparas del poder! ¡Era infantería enemiga! ¡Se la planta abajo! ¡Tocada esta maravilla! ¡En su burla de nuestra esencia! ¡Ahí está saliendo con la montaña! ¡No me voy a dejar de darle! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Creo que está ahí ¡Puedo irle! ¡Puedo irle! ¡Hazlo! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Despejada! ¡Aquí no está! Es un buce… La emisión es una grabación. Sí, un punto para la inteligencia militar. Griggs, corta eso. De todas formas, tengo algo mejor. Aquí, Perro Rojo, estación de televisión asegurada. No hay rastro de Al-Assad. La emisión es una grabación. Marines, reuníos. Tenemos una nueva misión. Cogeis vuestro equipo y preparaos para marcharnos. ¡Vamos!